Oh, Dios mío, Dios mío, oh, pero me estoy jugando, y quédame, por favor, yo que estoy sintiendo, me siento. Pero si es cobarde y llorón también, eso es lo último. Yo siempre he sido un león cobarde, yo nunca le he hecho daño a nadie, y más y menos yo hago chistes, y bailo, y canto también, y eso no me da miedo, ¿qué quieren? ¡Pabiloso! Pienso que todavía le puedo hacer un paralequiste, pero para eso tienen que ver mi programa que está en el canal. ¿En el canal? Me jugaron una trampa, ¿eh? ¿Con este encuentro? ¿En qué encuentro? ¿En qué hacen ustedes por aquí? Ay, yo creo que ya lo hemos dicho como mil veces, chicos. Mira, lo que estamos haciendo es que estamos buscando a la nueva Miss Puerto Rico para que la actual Miss Puerto Rico la corone. Y así conocemos todos juntos, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al mago de soja alta. ¿Miss Puerto Rico? Ella es. Y con razón sentía que me estaban gritiendo. Y es que estoy ante, ante Miss Puerto Rico. No saben lo que yo daría por saber quién es la próxima Miss Puerto Rico. Ya que sé quién es ella. ¿Nos puede acompañar? Yo creo que no hay problema. No, vamos. Pero no, vamos juntos. ¡Vamos, boys! ¡Vamos! 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 Estará el mago por ahí ¿El mago? Vamos a ver Mira, mira, aquel, aquel ¿Aquel? No es escurriviése, no es No, 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 los magos Los magos tienen capas, tienen balas mágicas No le veo la bala a este, pero tienen balas mágicas Bueno, ¿y aquel? ¿Aquel? Es muy viejo, muy feo, ¿verdad? Es viejo y muy feo No, ese no puede ser, los magos son guapos Pero mira, ahí hay uno que me tiene cara de mago ¿Tú crees que sea él? Vamos a ver Vamos a ver, me parece que tiene cara de mago Tiene Oiga, ¿usted es el mago de Toalta? No No, pero me tiene cara de mago No, yo no soy el mago de Toalta ¿Y quién es usted? Yo soy el alcalde de Toalta ¿El alcalde? El alcalde, ¿qué es Toalta? ¿Y usted no puede decir quién va a ser la mano de Puerto Rico Para por favor salir de esa corona ya Que llevo con ella todo el programa Caramba, lamentablemente en eso no lo puedo comprobar Pero aquí hay un distinguido personalidad de nuestro pueblo de Puerto Rico Que tiene la decisión de decirle a ustedes En tome de instante Quién será la próxima Mi Puerto Rico 1991 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Oh, oh, eh! ¡Avelvamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! Las sesiones del jurado Dennis Puerto Rico 1991 resultan muy interesantes Los miembros del jurado dialogan con las candidatas para conocerlas mejor Damas y caballeros ¡He aquí nuestro distinguido jurado! Y junto a ellos las dos personas responsabilizadas con la importante misión de computar los votos del jurado De la prestigiosa firma Pricewaterhouse, Luis Díaz y Francisco Rivero Gracias Luis, gracias Francisco Amigos, regresamos en breve a Toalta En agosto, luz Esta noche tan prometedora Nuestro escenario se viste de gala con la presencia de nuestras 32 candidatas al título de Miss Puerto Rico 1991 Damos comienzo a la competencia en traje formal ¡Adelante señoritas! Gracias Luis compatible con vosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ ¿ Gracias. Gracias. ¿ Gracias. ¿ Gracias. ¿ Gracias. ? ¿ ¿ Gracias? Gracias. ¿ Gracias. ¿ Gracias. ¿ ¿ ¿ ¿ la 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 actividad de la 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 actividad? ¿ la actividad de la actividad? es la actividad de la actividad de la actitud a Adolfo Hitler. A mí se me ocurre preguntarle, ¿usted no lo hubiera asustado conocer a Adolfo Hitler? No, es un personaje interesante de la historia, sobre todo por su manera de querer conquistar al mundo, por la guerra y los asesinatos, su trayectoria militar y sobre todo la forma en que murió. Considero que es un personaje interesante, un personaje complicado y los personajes así son los que dan gusto estudiar. ¿Usted estudia comunicaciones? ¿En qué rama de las comunicaciones piensa especializarse? Actualmente, este año es que voy a entrar a las comunicaciones y me voy a especializar en la publicidad institucional. Considero que está como... los clientes ahora mismo, el consumidor no se convence tan fácilmente con un anuncio y pues la publicidad institucional más bien se encarga de elevar ese prestigio y esa imagen de la compañía porque actualmente el consumidor con un mero anuncio no se convence. Exige más. Es más exigente y se convence más bien por la experiencia propia que viéndolo en la televisión. Gracias, señorita Trujillo Alto, Limar y Ferrer Soto. Vamos a la señorita Laja, que es Johanna Perenis Irizarry. La señorita Laja es estudiante de premédica de la Universidad Interamericana. Y me dicen aquí que le hubiera gustado conocer a esa gran poeta o poetista mexicana que es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué le ha llamado la atención de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, me ha fascinado de Sor Juana Inés de la Cruz que ella viene del siglo XVII, del movimiento barroco, donde todos sabemos que la mujer, pues, el lugar que tenía en la sociedad era exclusivamente parir hijos y más nada.